La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos, judicializó a nueve presuntos integrantes de una red de tráfico de migrantes que serían los responsables de distintas maniobras ilícitas para garantizar el paso y salida de ciudadanos extranjeros con destinos a Estados Unidos, Europa y países de Sudamérica. Dos de los procesados son funcionarios de Migración Colombia. Uno de ellos, Rolando Iglesias San Juan, sería el principal articulador del andamiaje criminal. Al parecer, desde su puesto de trabajo en Paraguachón, La Guajira, contactaba a migrantes y les ofrecía documentos de identidad como si fueran ciudadanos colombianos o prórroga en los pasaportes para ayudarlos a salir del país por los aeropuertos de Cartagena y Barranquilla. Los demás señalados involucrados cumplirían los roles de intermediarios o tramitadores para conseguir registros civiles y otros documentos falsos. En el curso de la investigación, fueron detectados tres eventos distintos. Uno de ellos estaría relacionado con la muerte de por lo menos cinco ciudadanos venezolanos que se movilizaban ilegalmente en un bus entre Maicao, La Guajira y Guayaquil, Ecuador, que se accidentó en Ipiales, Nariño. Las personas que harían parte de la red criminal fueron capturadas en un trabajo conjunto con la Fiscalía, Policía Nacional y Migración Colombia. Los detenidos fueron imputados según el posible nivel de participación por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público. Cinco de los procesados aceptaron cargos. La Fiscalía habla con resultados. Jesús le dice a Gustavo que hay cinco pasajeros para Ipiales. Jesús le pasa al interesado. Gustavo le consulta al migrante que hasta dónde va. Migrante le dice a Gustavo que para Ipiales. Gustavo confirma que si para Ipiales o hasta Lima. Migrante confirma que van hasta Guayaquil. Gustavo le ofrece servicio completo hasta Guayaquil por 450 mil pesos. Migrante consulta si cada uno. Gustavo le confirma que sí, que cada uno, que se incluye el transporte, la comida, el hospedaje y el cruce de fronteras y los deja en el terminal de Guayaquil. Estarían llegando el jueves siguiente a Guayaquil. Migrante dice que va a cuadrar. Gustavo dice que cuadre ahí con el hermano de Gustavo porque él está ocupado. Los hombres desconocidos le preguntan a Gustavo cuántos pasajeros van a enviar para Ipiales. Gustavo le manifiesta que cinco que ya van viajando para el valle y seis más que acaban de llegar a la oficina. Hombre desconocido le pregunta si son positivos. Gustavo le pide que llame a Jesús que él está ocupado. Después del accidente recibe la llamada del tío de uno de los menores venezolanos fallecidos en el accidente. Posterior recibe mensajes de texto relacionados con el accidente y los migrantes. Esto es el primero de febrero del 2022. Gustavo con hombres con una línea portada por William. Tío del menor fallecido. Gustavo recibe la llamada de William. Se identifica como el tío del niño que murió y de la niña que está en el quirófano. Le pregunta que cómo va a hacer porque el error fue del bus y no de los pasajeros. Gustavo le dice que los seguros del bus pagan todo. Le pide que se acerque a la oficina y que vayan consiguiendo un abogado para que empiecen a apurarlo del seguro. Ramón llamó a Humberto. Ramón le manifiesta a Humberto que tiene un amigo que está buscando un libro argentino. Humberto pregunta que si no importa el sexo. Ramón manifiesta que el mal le está buscando y no le ha dicho de características ni nada. Y se imagina que de pronto irán a querer cambiarlo de adelante. Humberto manifiesta que tuvo en la mano uno de un peladito y se lo pidieron hasta la foto. Se la envió. Era nuevo y se lo compraron. Lo vendió hasta por 500 barras. Ramón manifiesta que busque en el baúl. Humberto manifiesta que eso hay que pedirlo. Ramón manifiesta que mire a ver si puede hacer esa gestión. Henry llama a Ramón y le comenta que habló con el amigo que es quien se encarga de los europeos pasaportes españoles y pasaportes italianos. Y le pregunta a Ramón si ese libro refiriéndose a un pasaporte de acuerdo al análisis del a la interpretación de la lista le sirve para lo que se requiere. Ramón dice que sí sirve. Henry dice que por tercera persona lo llamó a él porque tercera persona se quiere volver colombiano, sacar los papeles colombianos. Henry dice que le cobró a tercera persona 2 mil dólares por ese trabajo. Pero que le dijo a tercera persona que están pagando 2 mil 500 por el libro pasaporte que tiene tercera persona para que tercera persona le entregue el libro original y con eso cruzan cuentas del trabajo para tercera persona.